Hola amigos, bienvenidos al video de hoy, el día de hoy va a ser un video super corto, mi nombre es Brian y les voy a mostrar una ropa que me llegó de esta marca llamada EMIOL les juro que no he estado más emocionado por un haul, un mini haul, una mini reacción, un mini try-on de lo que me pedí, se los muestro super rápido, son cuatro piezas, así que corre primero me pedí estos pantalones, o sea es algo que no uso, pues si uso pantalones obviamente pero este tipo de pantalón con este gráfico, este diseño, me pareció genial, pues vamos a verlo una persona, un hombre o una mujer, necesita una buena chamarra, esta sudacera es tan yo vean esta frase, de dos modos, la frase va a estar en mi última publicación de instagram para que vayan y la chequen, vean esta, tiene esta detallada las manos, es muy corto una moda que regresó este año, son las bars y jackets, y me encargué esta, la verdad es M y se me hace un poco chiquita, pídanan L, es que son de mi tamaño, la película que tiene la B de Brian, no es de Brian, pero pues es una B, tiene estos guayos al lado, que me parecieron geniales, me parecieron geniales, la quería yo para Halloween, pero no yo, estaba bien.